¡Eh! Están empezando a aparecer las cicatrices en la cara de Shepard otra vez. ¡Amería que el mundo tiene que ofrecerle y estamos echando a su batalla! ¡me odio este viento! Hazme de ti, admiral. Lo mismo para ti… falha que Anderson es. Comandar Shepard, ha sido demasiado largo. vivimos en momentos interesantes. Tal vez más interesantes. Ni me險as que elất de la Alianza nosева. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No he escuchado de mi hermana, Oriana, durante un tiempo. Estoy preocupada. Sua hermana? Sí. No quiero desagradar, pero... Bueno, hay mucho que suceder. Pensé que nos aseguramos de ser segura. Nosotros hicimos. Es probablemente nada, pero... Yo solo sé que mi padre está involucrado. ¿Qué pasó? No sé. Todo lo que tenía en lugar para asegurarse de ser segura se quedó oscuro. No hay duda que encontrarás ella, Miranda. Gracias. Gracias. Estoy ya trabajando en ello. Tengo que arreglar esto. Bien. Estén en contacto, ¿vale? No sé. No sé. No sé. ¿A qué le dame el placer? Estoy siendo pedida para asesorizar a la procesamiento de inmigración. Entiendo. Y ahora que has sido procesado. ¿Hay algo más? Nada. Gracias. En cualquier momento. Creo que estamos terminados aquí. ¿Enjoya el show, Shepard? Creo que hay una regla en la Citadel, ¿no? Creo que sí. Yo me odio este lugar. Es tan desgraciadamente apetito. ¿Entonces por qué estás aquí? Cerberus stole Omega de mí. El hombre elusivo está ahora en la cima de mi lista de mierda. Él te pagará por cada segundo que he gastado en esta huelga burocrática. Si fuera yo, me gustaría la cruz. Me alegra ver que nos pensamos igual. Yo voy a volver a Omega, pero voy a llegar a eso. Estás aquí porque tengo una propuesta. Estoy escuchando. La forma como yo lo veo, si no te derrotas los Reapers, todos los muertos. No importa donde estoy sentado. Es en mi interés para ayudarte. ¿Qué ofreces, Aria? En Omega, me mantengo la sangre, la luz, la luz, la luz, la luz y la eclipse en check. Ahora, ellos están en marcha. Nadie quiere eso. Unite ellos bajo mi regla y tendrás una fuerza poderosa y sincronosa para tu guerra. Yo he puesto la tierra con todos los tres grupos. Solo necesito que te acercen los negocios. Si ellos luchan los Reapers, yo los voy a tomar. Ahora, eso es una línea de fondo que puedo respetar. Conozco con Narl, mi agente, que está lidando con la sangre. El líder de la Blu Sons es incognito aquí en la Citadel. Él te espera. Y ya tengo un negocio con Jonas Sedaris, el líder de la Eclipse. Solo tienes que tener a tu amigo, el comandante Bailey, para que la salga de la cárcel. Obviamente no conoces a Bailey muy bien. Bailey te respetó. Pocí en él. Creo que una fuerza unidad de marcas profesionales es valiente. ¿No? Siempre es un placer, Shepard. Let me know if you want to talk later. Hello, Shepard. You look like you're gathering data. That is a safe assumption. Anything big and world-shaking? Man's inhumanity to man? Does objective reality exist? That kind of thing. I was running scenarios in my head to analyze Jeff's behavior. I believe he has a strong affectionate attachment to me, but he has not stated it to anyone yet. Shepard, you have a first-hand sexual experience. How do you know when someone is romantically invested? Vale, esto es lo que os decía que iba a ser divertido, porque claro, SID tiene muchas preguntas y no todas son... Bueno, hay varias que son un poco incómodas. Una pregunta, SID tiene el cuerpo este de robot, porque tiene que parpadear. Joder, cuando le dices, necesitas química, y dice, vale, voy a drogarlo. ¿Qué? Algo simple. Por ejemplo, ¿y ambos like humor? Correct. I will see if there are comedic entertainment shows being presented on the Citadel. Scanning. Do you think you would like the man who hunt himself? It appears to be about an amorous plastic surgeon. Edie, the important thing is to have a good time, wherever you go. And if you're having fun, he probably will too. Then the outcome is an unknown quantity, but you are saying I should attempt it anyway. Nobody ever fell in love without being a little bit brave. I see. I believe you have improved my chances, Shepard. Thank you. Vale, y ahora vamos a hablar con Joker. Hey, Commander, check it out. Big news, the Blasto movie is breaking opening week records. There's also a big expose on Quasar tournaments. Tips on how to make your apartment look bigger. And, oh yeah, a big-ass Reaper invasion. These people have no idea. Sometimes I think this whole Citadel is a mistake. What do you mean? It's out here in the middle of nowhere. Defensible. Safe. Remember how everyone ignored the Geth threat until Saren's attack? Let's hope they listen this time. I don't know if we'll be able to save their asses again. Meanwhile, they ignore the unshackled AI walking around the Presidium. She run into any trouble? No, no, she's my mobility assistance mech. Oh, good. 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 I'm legally entitled to bring her everywhere. Finally getting some use out of those disability benefits. I'm sure she appreciates getting out to see the sights. Ah, she's earned a little shore leave. The last time I saw the Presidium, remember how it was all rubble after Sovereign attacked? I was too busy picking off husks and chasing Saren to really take it in. There's no trace of the attack. In a way, that's worked against us. Citadel hasn't seen the reality of this war yet. We should stock up on necessities while we can. Such as? Izo, heavy arms, mercenary groups. Practical. I like it. You can get started by talking to the Volus Bar-Le-Vaughn in his office. He'll point you to some mercenaries willing to join us. Quick, hands behind your back. Are we here any minute? What the hell are you talking about? Crete, Bloodpack's leader. Arya brings him the great commander Shepard. Crete pledges the game to her. We're just luring him into the open so we can take him out. Not the best start to our friendship, Nero. He's coming. Put your hands behind your back. I can try to look like I beat you up or something. This goes wrong. It's your ass. Quiet! Arya to look even more powerful than Krik thought. Her instructions on boarding Citadel undetected were one thing. Now this. Commander Shepard. I want you to blow. Your head will be hood ornament on my personal shuttle. Keep your distance, Crete. So, do you agree to Arya's terms? Most definitely. Arya can use Bloodpack as she sees fit. I wasn't talking to you, Crete. Gryll? What? You have my word. Now open fire! Not him! Gryll's next in line to take over. Arya's deal is with him. Yes! Yes. I'm Arya's mole, Shepard. You've scratched my back. Now I'll scratch yours. Word of advice. Don't double cross Arya. I may be ambitious, but I'm not crazy. Bueno. Sin comentarios. Thanks for the gun. Anytime, Shepard. Gryll and I will let Arya know the light is green. gehört. Dig pom. Is yours shot? Your time's gray. You can see birth. You just have a difference. It's good for the ears. Even if it's square. Well it's key to the book!